Es el director de seguridad pública municipal, capitán Genaro Sandoval Plasencia, quien nos diera a conocer los resultados de los operativos de este fin de semana, siendo más de 70 detenidos principalmente por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Hoy les doy un resumen de las actividades y resultados. Que se han obtenido en este municipio de Río Verde en materia de seguridad pública y vialidad. Con esto quiero decirles que del día 6 al día 8 del presente mes y año incluso, se han detenido 76 personas por violentar diversos preceptos de la ley de seguridad pública contemplados en el bando de policía y buen gobierno, 76 personas. De las cuales, 3 han sido puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Dos han sido puestas, o digo, una ha sido puesta a disposición de la gente del Ministerio Público Federal por portación de arma de fuego sin la licencia de portación correspondiente. Y 72 han sido puestas a disposición del juez calificador. Sí, es muy importante lo que acaba de mencionar. Sin embargo, son varias las corporaciones que están interviniendo en materia de seguridad pública. El caso de ayer recibo en cabina de la Policía Municipal la presencia de un vehículo sospechoso y ya era este vehículo monitoreado y seguido por la Policía de Seguridad Pública del Estado. También, por vía radio me entero de que se estaba dando la puga. Me sumo a darles el apoyo a estos compañeros de la Policía Estatal y me encuentro con la novedad de que el vehículo sospechoso presuntamente transportaba droga y que ya lo tenían detenido y por la superioridad numérica de los ocupantes de dicho vehículo se les volvió a dar a la fuga, aún cuando ya lo tenían asegurado. Y también me enteré de que en una de las calles, no recuerdo el nombre de la colonia, habían sido agredidos a piedrazos por gente, ¿verdad?, gente que se dedica a actos de pandillerismo y como consecuencia fueron detenidos precisamente por pandillerismo 17 personas anoche. Con esto, ¿qué quiero decir? La flagrancia tiene que continuar combatiéndose. Desde luego, el Departamento de Comunicación Social del municipio, pues yo tendré que estar de la mano con él para que de alguna manera difunda información de que la policía de Ciudad Pública Municipal estará intransigente, es decir, no tolerará absolutamente nada, ningún acto que lastime lo que contemplan las leyes y reglamentos del Bando Municipal y Buen Gobierno.